Agarro la hoja Agarro la hoja Agarro la hoja Agarro la hoja la tierra y a la tierra De tu casa a la mía Hay cuatro pausos Uno, dos, tres y cuatro Nada más que cuatro Y es lo que tú me dices Son solo cuatro Pero esto es lo que Pasan son pocos Pasan un poco Pasan un poco Pasan un poco Pasan un poco ¡Ale! Pasan un poco ¡Ale! Oh, 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 oh Imagine there's no country, no, 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 no It isn't hard to do No hay nada que matar a nadie Y no hay religión No hay nada que matar Imagina a todos los que me parten Living life in peace Cause you may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You will join us And the world will leave And the world will leave And the world will leave Haswa And the world will leave 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 Gracias por ver el video.